Inditex es uno de los valores del IBEX 35 que ofrece mejores perspectivas técnicas para las próximas sesiones. La cotización de la compañía se mueve desde hace casi un mes en las inmediaciones de los 120,70 euros, sus máximos históricos. A corto plazo, un cierre por encima de este nivel de precios dejaría el valor en su vida libre y podríamos empezar a pensar en el inicio de un nuevo e importante impulso alcista. Es muy probable que la cotización alcance el nivel de los 130 euros de manera casi inmediata. El stop loss lo podríamos situar en los 116,60 euros, mínimos del movimiento lateral actual.